Hoy y siempre, en la mejor compañía, con la mejor compañía, con Dios. La gloria de Dios maneja mi vida, con hilos de amor que puso en mi alma, me llevo hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miedo. Sale a jugar, cuando me viene a ver, y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré, el descanso para mis pies, con su manto de frío desaparecerá. Y descansaré, de la gloria de Dios vendrá, bendición y abundante pan. Para ti, para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. La gloria de Dios maneja mi vida, con hilos de amor que puso en mi alma, me llevo hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miedo. Sale a jugar, cuando me viene a ver, y me deja ganar. En la gloria de Dios, en la gloria de Dios tendré, el descanso para mis pies, con su manto de frío desaparecerá. Y descansaré, de la gloria de Dios vendrá, bendición y abundante pan. Para ti, para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. Para ti, para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios.